¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un día bastante, bastante especial Porque como ya sabéis, hoy ha sido la presentación de High Caliber Así que hoy vais a tener, pues bueno, todo lo nuevo que venga con esta temporada R6 Lo vais a tener hoy en el canal Como primer vídeo, amigos y amigas, vamos a ver todos los grandes cambios Con también un poquito de gameplay, con la nueva defensora Thorn y demás Así que bueno, ya podéis estar dejando un like, una suscripción Y también decir de que cada 30 minutos después En este caso de que se publique este vídeo, voy a estar publicando 5 vídeos más Contando este, ahora os diré cuáles son los vídeos que tengo pensado publicar en el día de hoy Pero como digo, en este vídeo vamos a ver todos los grandes cambios Y también un poquito de gameplay, en este caso con la nueva defensora Ya sabéis que cualquier duda estaré leyendo en los comentarios Y contestando sin ningún tipo de problema Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más Y vamos, a darle caña, venga va, así ya Y ya que estoy, pues bueno, ahora comento un poquito de la lista Empezamos en este caso la nueva temporada High Caliber Por supuesto con la nueva defensora Con la nueva operadora Thorn Que en este caso como bien habéis visto Tiene una habilidad bastante, bastante característica Que ya hemos visto algunas veces Y que se parece muchísimo a la habilidad de Ela Se parece muchísimo, pues Por el alcance y demás a la habilidad de Melusi Lo que pasa con la habilidad de esta defensora Es que es letal Como bien estáis viendo Suelta unas espinas, vale Y es como una mina de proximidad, vale Y por supuesto puede ser letal Si estás a una distancia, pues considerable, vale Así que nada Pues ese sería el tema de la habilidad de la nueva operadora También estamos viendo Pues un poquito de rework De territorio remoto Pequeños cambios En este caso que han hecho En Finca Ahora Finca se puede levantar Como ha hecho Bueno, como hacía Mejor dicho Sofía Y una marcha atrás, ¿no? Para ver todo más tranquilamente Vamos a hablar un poquito De la defensora Como digo Aquí tenemos a Thorn, vale Tiene una habilidad Que es como una mina de proximidad Tiene bastante alcance Y como digo Puede ser letal Si entras en su alcance Lógicamente Quería comentar una cosa Sobre la habilidad Y es que por supuesto Cuanto más cerca Estéis de la habilidad Más año te quita ¿Vale? Si estás al lado Literalmente al lado De la habilidad Que se puede romper Con cualquier dispositivo Con balas Con Twitch Drone Con Niku Cualquier dispositivo Puede romper esta habilidad Pero si tú te acercas Y estás al lado Completamente de la habilidad Y no la consigues romper Tarda unos dos segundos O así en explotar Te mata Ya seas el blindaje Que tengas, ¿vale? El tema de las distancias Pues es eso Cuanto más lejos estés A lo mejor te puedo dejar Injur Depende del blindaje que tengas A lo mejor Si tenéis el boost De finca Pues te deja Injur Etcétera, etcétera ¿Vale? Pero es una habilidad letal Que puede romper Todo el mundo Y también pues Si estamos viendo Un poquito el armamento De Thorn ¿Vale? Que después De este vídeo Tendréis ya Directamente el gameplay Donde entenderéis más Esta habilidad Este operador en general Lo entenderéis todo Perfectamente Como digo Después de publicar Este vídeo 30 minutos después Vais a tener El gameplay Con esta nueva defensora Luego Después de ese vídeo Que publicaré Como segundo vídeo El tema del gameplay De la defensora Y tal Tendréis 30 minutos después Como he dicho El armamento De la nueva defensora Que la verdad Que está bastante curioso Como bien estáis viendo En pantalla ¿Vale? Aquí estáis viendo Que la habilidad Pues se ve bastante Sinceramente Es pequeñita Pero Cuando se activa Enciende su luz En rojo Por así decirlo Tiene daño En este caso Para sus Para sus defensores Para sus aliados Y tal En el momento Que se activa Persona que esté dentro Y se alcance O la deja sin lloro Por el tema de la distancia O muere Estando Bastante Bastante cerca Como digo Tarda en activarse Unos dos segundos O así Y centralmente Este personaje Tiene bastantes combos Interesantes Que vais a ver Como digo En el vídeo Que voy a aplicar A continuación De este Que será el gameplay La nueva defensora Y tal ¿Vale? Es bastante curiosa Es bastante curiosa Se pueden hacer cosas Bastante bastante guapas Ya estáis viendo aquí Que con Clash es la polla Que con Melusi es la polla Que con Ela es la polla Porque aquí lo que buscamos Es ralentizar En este caso Al personaje Una vez que se detona O se inicia O se activa Mejor dicho Esta habilidad Aquí estamos viendo El tema de los counters Que como he dicho antes Cualquier operador Puede romperla Zaxer la inhibe Por supuesto Y es una habilidad Que se puede romper De cualquier manera Eso si Es bastante pequeña Y si la camuflas Bastante bien Se ve bastante poco Así que eso Hay que tenerlo en cuenta Mira las cámaras de cero También la pueden romper Y hay bastantes cosas Interesantes Una de ellas es En este caso Su arma Es como una UCI 2.0 Pero con más cadencia No perdón Con menos cadencia Más cargador Más daño Y calibre 50 ¿Vale? Mete unas hostias Impresionantes Este arma Como digo Tiene un poquito Menos de cabencia Que podría ser una UCI ¿Vale? Pero es una auténtica locura Porque no tiene retroceso Alguno prácticamente ¿Vale? Aquí estáis viendo Que a un montaño Perfectamente la habilidad Lo puede matar Ya esté de frente O de espaldas En este caso A su escudo Por supuesto Si el escudo está de frente Le quitas menos vida Aunque si está muy cerca Te aseguro Que lo puedes llegar a matar Y sinceramente Tiene sus cositas Está bastante bastante guapo Y se pueden hacer cosas Muy pero que muy chulas Con este Con esta nueva operadora Y tal Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Y como digo Estaros atentos Hoy en el canal Porque se vienen vídeos Muy interesantes Como digo Entre ellos Después de este El gameplay Con la nueva defensora Luego su armamento Después de ese vídeo Veremos el rework En este caso Del mapa de Tereo Auditorio remoto Luego tendréis Gameplay En el mapa de Tereo Auditorio remoto Y después de ese vídeo Para terminar Tendréis El nuevo menú Y la nueva interfaz Que han metido Para esta temporada High Caliber Amigas La verdad que han hecho Bastantes cambios Si trámite esta temporada Me gusta Tampoco creáis Que han cambiado Muchas cosas Hemos tenido Pequeños buffs Hemos tenido Pequeños nerfs Entre ellos En este caso Un nerf Bastante interesante Que ya hemos visto No sé si lo han puesto En el vídeo y tal Pero hay un nerf Que vais a tener Mañana en el canal Lo más seguro Es que lo tengáis Será Es en este caso El tema de las cámaras De Valkiria Cámaras de Maestro Ya no puedes poner Cámaras de Valkiria Cámaras de Maestro Fuera De lo que es el mapa De lo que es tu zona Para defender Porque en este caso Si las tiras fuera Tardan 10 segundos En romperse Es una cosa Es una cosa Es una cosa que han puesto Nueva para esta temporada Que la verdad Que está Bastante Bastante Bien Por supuesto Recordar Que todo esto Puede cambiar Vale Estamos en los Technical T-Server De hecho Mañana Estaré En directo Jugando los Technical T-Server Y pueden cambiar Muchas cosas Pero en principio Todo lo que estáis viendo En este vídeo Estará próximamente Las próximas semanas En R6 Vale Aquí estamos viendo Lo que estaba comentando El tema de Valkiria Que no sabía Si lo iban a meter Y tal Aquí lo estáis viendo En este caso Una cámara de Valkiria No dura más De 10 segundos Fuera del mapa Se destruye Cuando pasan Ese tiempo Por así decirlo Como he comentado Al principio del vídeo También le han hecho Un cambio A Finca A Zofía Recordamos que le quitaron Pues este revive Como tal Ahora se lo han puesto A Finca La verdad que esto Me gusta Finca Es un operador Que se utiliza Bastante Bastante poco Y yo creo Que con esto Ahora se va a utilizar Un poquito más Porque el personaje Tiene granadas Y un buen armamento Sinceramente Por cierto Finca Hace exactamente Lo mismo Con su habilidad No le han quitado Nada de su habilidad Simplemente Pues le han puesto El tema de revive Y todo eso Vale La verdad que la nueva operadora Está curiosa Está interesante Vais a ver 30 minutos después Que se publique este vídeo Vais a ver El gameplay con ella Y vais a ver Todos los grandes cambios Todos los combos Que se pueden ver Con la nueva operadora Y este nuevo juego Que va a hacer Este Esta nueva defensora Que la verdad que yo creo Que va a cambiar el juego Completamente Sobre todo lo que va a cambiar El juego Y la manera de jugar De la gente Va a ser en este caso Va a ser en este caso Lo de Valkiria Va a ser en este caso Lo del tema De las cámaras de maestro Lo de Finca Yo creo que Hay pequeños cambios Pero los cambios que hay Están bastante interesantes Y bueno ya Para finalizar el vídeo Comentaros de que Si no estoy con La silla de siempre La silla naranja Que estáis acostumbrados de ver Es que La silla No llegaba Al minuto 90 No llegaba al minuto 90 Me he levantado esta mañana Y la silla me ha dicho Oye Necesito un descanso Necesito salir en el 85 Y yo le he dicho Vale Perfecto Ya te arreglaré No hay problema Entonces estoy grabando este vídeo Con una silla pues normalita Vale Aquí Humildes Amigos y amigas Así que Espero que os haya gustado este vídeo Chavales Un vídeo completo Donde hemos visto Todos los grandes cambios Hoy tendréis contando este vídeo Un total De 6 vídeos Sobre todo lo nuevo De High Caliber Que se publicará Cada uno de ellos Cada 30 minutos Así que chavales Un placer como siempre Dejarme abajo en los comentarios Que os ha parecido Estos cambios Que vais a tener En esta temporada High Caliber Como digo Mañana estaremos en directo Probando Todo lo que estáis viendo En este vídeo Así que un placer como siempre Y como digo Después de este Se viene gameplay Con la nueva operadora La verdad que fue Un buen gameplay Sinceramente Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao